el mes de diciembre celebramos el nacimiento de nuestro señor jesús la navidad es un tiempo donde debemos meditar sobre el amor incomparable de dios al mandar a su hijo a la tierra nacer de una virgen y traer el mensaje de salvación a toda la humanidad el mejor regalo que nosotros podríamos dar a otros es a tus enemigos perdón a un oponente tolerancia a un buen amigo tu lealtad a un cliente un buen servicio a cada niño un buen ejemplo a tu familia tu tiempo y sobre todo entre los hermanos de la fe amarnos los unos a los otros de eso se trata la navidad de dar lo mejor de nosotros como dios nos dio lo mejor de él desde radio cantares les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo para todos ustedes amigos bendiciones y